La preocupación que tiene todo Rosario y todos los barrios. Entonces, tuvimos la suerte que juntamos una firma entre vecinos y logramos que Eduardo Tognoli nos lo gestionara y vamos a tener una de las calles principales, que es por donde pasan los colectivos, iluminada. O sea, el plan es Vélez Arfil, Iguazú y Junín, que Junín ya lo tenemos iluminado, y después que sean corredores seguros, que la gente que va a tomar el colectivo, por lo menos, no corra ningún riesgo. Esto no va más, me parece. Es un desastre, toda la gente está triste, está toda mal, estamos encerrados con rejas. Estamos hablando de un barrio muy populoso, con mucho movimiento comercial también. Sí, ya a las 8 de la noche vos no vas a encontrar a nadie en la calle. Lo que veo es que la policía pasa con el celular en la mano y no mira el entorno. Y después cuando llega, el sistema lo hace libre a los tipos. O sea, que arriesgan su trabajo para nada, porque sale más rápido que el que hace la denuncia. Pero llegado más o menos a las 7, 8 de la tarde, los comercios quieren cerrar, nadie se quiere exponer. Ya te digo, está muy complicado, muchos motochorros, muchos arrebatos, buscan a las personas vulnerables, gente que baja del colectivo a ciertas horas, gente grande, chicos que vienen del colegio y le arrebatan las mochilas. Bueno, es la primera reunión que voy a participar con los vecinos, así que bueno, estamos dispuestos, como dije en su momento, a tener todos los reclamos de cada uno de ellos. Y queremos también crear un vínculo con los vecinos para que ellos puedan hablar tranquilamente con nosotros de los problemas que le aquejan. Hoy por hoy, Emilce, ¿se puede hacer un balance de cómo se encuentra la ciudad con respecto a la inseguridad? Bueno, sí, nosotros analizamos día a día toda la situación. Nosotros trabajamos mucho con el mapa del delito, que es donde marcamos los puntos calientes, digamos, de cada hecho que sucede. Por eso es que siempre reclamamos a la gente que aunque parezca una tontera, que haga la denuncia, que llame al 911, porque cada lugar tiene delitos diferentes. Entonces, para identificar precisamente qué delito puntual ocurre en cada lugar.